Música Amigos, bienvenidos a esto que se llama los colores de jazz. Miren qué color trae ahora nuestro maestrísimo Jorge Estrada Vendaño. Maestro, ¿cómo está? Con Ishiwa. Con Ishiwa, ¿nos está saludando en qué idioma, maestro? En japonés. Ay, bueno, pues nosotros, su servidora amiga Rosita, muchos los saludan en español desde detrás de cámaras, pero es que esta entrega es especial porque, bueno, como está vestido, ah, porque usted ha viajado al oriente como músico, qué belleza, ¿qué países ha recorrido por allá? Japón, China, Singapur, Malasia, Vietnam, entre otros. Ay, no hay, son más, son más, son más. A ver, ¿qué otros países? Corea del Sur, Filipinas. Ay, así me gusta que me presumo, maestro, pues nos da gusto que mexicanos... Taiwán, Hong Kong. Mándele que nuestros músicos mexicanos viajen y toquen, qué bonito. Ay, maestro, esta entrega hoy va a ser especial, ¿dedicada a algún país en especial oriental? Bueno, sí, un pequeño tributo. Bueno, es un doble tributo. Es el tributo al gran pianista y compositor Horace Silver, de quien voy a tocar esta pieza. Y él mismo le rinde el tributo a todos sus admiradores y todo el cariño que le tiene, sobre todo la gente de Japón, ¿no? Un país maravilloso. Y un país amante de la música, ¿verdad? Me decía... Por supuesto, sí, de toda la música y en especial del jazz. Cuando tuve la oportunidad de ir y caminar sus calles, escuchaba así, caminando por la calle, tienen unas bocinas a la intemperie, y toda la programación, por lo menos que a mí me tocó escuchar, era de los grandes del jazz. Ay, mira qué bonita cultura musical, ¿no? Realmente. Sí, maravilloso, sí. Parece que estás en una película. Ay, ahora sí que de película, pero de película va a estar nuestra entrega de los colores del jazz, porque ¿qué nos va a tocar ahora, maestro? La pieza se titula Tokio Blues. Pues aquí está Tokio Blues y los colores del jazz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!